La música cubana más actual de la mano de la joven agrupación Simafon toma por estos días diversos escenarios de los Estados Unidos como parte de una gira que culminará en el mes de mayo. El 28 de marzo tuvo lugar la primera presentación en Tropicalia, Washington DC, donde fue catalogado como el fenómeno cubano que será la próxima estrella de la música latina. Filadelfia y Miami ya acogieron el concierto de la agrupación que también se presentará en Chicago los días 2 y 3 de abril. De ese modo sigue ampliándose la presencia de la música cubana en ese país y el reconocimiento a sus nuevos exponentes.